Hola mundo, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo vídeo que trata sobre una de las cientos de demostraciones que hay sobre el teorema de Pitágoras. Ahora corresponde la demostración que hizo el matemático británico Henry Perigal. ¿Quieres saber cómo va esta demostración? Acompáñanos. El teorema de Pitágoras que se implica un triángulo rectángulo dice sencillamente que estas dos áreas de estos dos cuadrados pueden formar esta área que está formada sobre la hipotenusa del triángulo rectángulo. Es decir, la suma de este lado al cuadrado y este lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cómo lo hace Henry Perigal? Bien, pues él dice que tracemos una recta o segmento de recta perpendicular a la hipotenusa. La hipotenusa es esta, que pase por el centro de este cuadrado. Así es de que podemos pensar que es aquí. Y después dice, construya una perpendicular a esa recta paralela a la hipotenusa, que más o menos sería por aquí así. Así que una vez teniendo la paralela a la hipotenusa y la perpendicular a esa paralela, que pasen ambas por el centro, pues hacemos el corte. Estas son ya las piezas cortadas de este cuadrado formado en uno de los catetos de la... del triángulo rectángulo. Vamos pues, a ver si es verdad que estas dos áreas juntas forman esta área de acá. Pues vamos a tomar cada parte de este cuadrado y lo comenzamos a poner de esta manera, en el cuadrado formado sobre la hipotenusa. Como podemos ver, si solamente pusiéramos ese... esas piezas, pues obviamente que faltaría faltaría una parte, nada más que se mueve por lo pequeñas que están las piezas, pero con un poco de paciencia. Y tenemos este otro cuadrado que pertenece a uno de los catetos del triángulo rectángulo. Lo tomamos y lo ponemos aquí. Así que efectivamente queda demostrado que la suma de los cuadrados que se forman en los catetos del triángulo rectángulo forman el cuadrado de la hipotenusa. Y con eso queda demostrado el teorema de Pitágoras. Y es así como ha quedado demostrado el teorema de Pitágoras con una demostración de Perigal.